Con el oro fresco montado en la camioneta Voy bien embargado, parado, no hay nadie cerca Pulso acelerado, el metal está pesado Ya no hay donde atrás, vestido de blanco con la fucking gang Tengo esa energía que ya ni veo, la hora voy pasando Haciendo ruido en cada paso, nada es hora Dos putos meses y no entregaba nada Solo esperan secularos, esta mierda es la entrada Hace muchos meses que no me sentí así No quiero que vea mi mente, es un puto frenesí Andando, te digo que yo lo soñé Te jodas, no me importa a quién Volado como una fucking girl Tengo el estilo de ese fucking paper Te digo que no lo maté Sentado en la niza en aquel Inspirao por la noche, es el sesh Ese es mi estilo, esté donde esté No me importa nada, ni mi puta alada Tengo a mis panas, bueno los tenía Están bien las caras, dole cuánto pagas No hablo de dinero, sino la mente sana Me siento tan solo, estoy jodido y aburrido Cuando me levanto con la vida, me rifo un tiro Lo sopelea con cuchillo, nunca va a pasar de moda Tengo sangre en mis dedos, intrusivos en mi zona Ya, 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 ya Gracias por ver el video.